Hola a todos hijos del averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft a este tutorial reportaje de mods en el cual os traigo Miscraft para la 0.11.0 de la versión 1.7.10 de Minecraft Este mod ha sido creado por XCOMWITH, el cual tendréis tanto su Twitter como la página oficial del mod en la descripción Bien, ¿y qué es Miscraft? Miscraft es un mod que nos permite el transporte rápido entre dimensiones tales como puede ser Nether o Elend hacia el Overworld o entre ellas Además nos permite la creación de nuestras propias dimensiones, ya sean directamente al azar o personalizadas a nuestro gusto con lo cual podremos hacer exploraciones realmente suras Bien, ahora que os he explicado cómo es esto, vamos directamente al meollo de la cuestión Miscraft añade varios crafteos a nuestros mundos de Minecraft En este caso tendríamos el Glorite Index que se craftea como veis de esta manera que es esta mesa de aquí Luego tendríamos el mezclador de tinta o ink mixer Aquí lo tengo Aquí lo tenéis, un crafteo muy sencillo En forma de caldero ponéis, en forma como se considera un caldero ponéis cinco de piedra, dos de madera y en el medio una botella vacía Aquí tendríamos el Bookbinder, a ver, ahí, creador de libros Bookbinder Un momentito que coja el objeto Como veis sería como si fuera un casco normal de hierro Pero en vez de hierro, madera Y arriba pues tenéis ningotazos Ningotazos de hierro Luego tendríamos el pesado para libros o Bookstand Que es un crafteo muy sencillo Que es simplemente una plancha de madera en el centro Un palo arriba a la izquierda Un palo arriba a la derecha Ahí lo tenéis Y por último tendríamos el latril Que es muy, muy, muy parecido A como se craftean las escaleras Como veis aquí Como se craftean las escaleras Y un palito de esta manera Bien, estas mesas nos permiten Hacer varias cosas con Místula Lo primero que vamos a craftear Aquí tenemos las mesas En su forma Esto de aquí Es un pequeño add-on Que se le da al Grating Desk Que es el Grating Desk Backboard En el que va a decir En vez de Desk Backboard Se craftean pues cinco de madera En forma de casco Y un item frame en el centro Simplemente Habría que poner Hacer shift click con esto Encima de nuestra mesa Y Como veis Se quedaría esta forma tan churilla Bien Como iba diciendo Lo primero que tenemos que craftear Para poder hacer transporte Entre dimensiones Es el Liking Block Y para poder craftear En el Liking Block Necesitamos un objeto Que se llama Link Page O Páginas de Linkeo Para eso necesitaremos Un objeto más Que esté Mod nos permite Craftear Que es el Ink Vial O también ya hemos considerado Pues un Vial de Tinta Como veis Es un crafteo muy simple Tenemos dos formas Sería con botella vacía Cubo de agua Y dos de Ink Sack Y te devuelve el cubo O por otro lado Tendríamos dos Ink Sack Son dos sacos de tinta Y una botella de agua Como veis Un crafteo muy sencillo Simplemente habría que ponerlo Aquí arriba Y como veis Esto se pondría en negro Nos devolvería la botella Y podremos poner más botellitas Y bueno Ahora que tenemos esto Lleno de tinta Necesitaríamos una forma De Digamos Transmitir Esa tinta Para ello Necesitaríamos papel El papel Lo ponemos aquí Como siempre Un bufet interno Como veis Aquí aparece El Link Page Panel Y simplemente Lo cogeremos Y lo meteríamos En nuestro inventario En este caso Voy a coger Dos Ahora necesitaríamos El cuero Y con el cuero Podríamos obtener Directamente Nuestro Unlinked A ver si lo puedo hacer bien Unlinked El Link Book Un poco redundante Pero bueno Y aquí Podríamos hacer Otro de aquí Si lo juntáis Se buguea No funciona Mira Como veis No funciona Por lo tanto Es mejor Siempre tenerlo separado Importante eso ¿Qué hacemos Con estos libros? Bueno Estos libros Nos permiten Linkear Tanto la posición Como la posición En la dimensión En la que estemos De tal forma Que si volviéramos A darle En otra dimensión Al libro Nos transportaría Exactamente A la misma dirección A la misma dirección Que estemos mirando Es decir Por ejemplo Puedo hacer así Mirando hacia el portal Y le doy Y tendríamos Nuestro libro Como veis En Inking Book Al Overworld En este caso Estaría desactivado Ya que estaríamos En la misma dimensión Bien Ahora con esto Lo que tendríamos Que hacer Por ejemplo Es ir al Nether Vamos A ir al Nether Creo que allí Ya tengo un libro Preparado Si De hecho Aquí lo tengo Vamos a cogerlo Y lo vamos a eliminar Porque he estado Haciendo pruebas Eso que habéis visto De base de operaciones Lo veremos ahora Simplemente Tenemos botón derecho Mirando atrás al portal Aunque eso da igual Simplemente Por razones Porque si Y como veis En este caso Tendríamos uno Que es del Nether Y otro Que es del Overworld Como veis Las dimensiones Se escriben debajo Ahora simplemente Cogeríamos Por ejemplo El que tenemos Del Overworld Daríamos botón derecho E iríamos a la dimensión Os vais a dar cuenta De una cosa Como veis Ya no tengo el libro ¿Por qué? El libro Cuando lo utilizas Directamente Se queda En la dimensión En la que estemos Por lo tanto Lo que podemos hacer Es utilizar Un objeto Como el que tenemos aquí Que nos permite Dejar el libro Encima Como veis Le damos aquí Y tendríamos el libro Encima del tema O sea Tendremos encima Del bookstand Una cosa que hay que añadir Que es que estos libros Al tirarnos al suelo Tal como estará allí Son entidades Es decir Pueden ser dañadas Por el fuego Pueden ser dañadas Por la lava O pueden ser dañados Con mobs Que tengan opciones De hacer griffin A libros Aunque eso es muy raro Y pocos Modpacks Lo tienen añadido Así que Simplemente ahora Dejaríamos el botón derecho Como veis Tenemos otra misma Interface Daríamos de nuevo Y nos transportaremos Al mismo sitio Y como veis Aquí tenemos Nuestro libro En el suelo Vamos a coger Otro bookstand Tal Ajá Y vamos a dejar por aquí Sin embargo No lo voy a No lo voy a poner todavía Porque quiero hacer Una cosa antes Que es Habéis visto antes Que ponía Base de operaciones En el libro Bueno Pues para hacer eso Podemos hacer Una cosita Los libros Estos se pueden renombrar Sin necesidad De utilizar el yunque Simplemente Con la writing desk Simplemente Pondríamos esto Por aquí Esto ignorarlo Por ahora Ya lo veremos Más adelante Y podremos cambiarle El nombre A nuestro libro Como por ejemplo Podemos decir Casa Y directamente El nombre Que aparezca aquí Será el de casa Como veis Aquí No aparece la forma Del libro Será un pequeño Muguete Como veis Tiene el nombre De casa Y estaría desactivado Pero bueno Simplemente Lo tendríamos que poner Aquí Ahora si aparece Este del libro Como veis Aquí si cogemos Podemos coger el libro Dándole un clic izquierdo Y guardándole En nuestro inventario Si queremos Simplemente Para poder cogerlo De nuevo Save click Botón derecho Si lo queremos Volver a recuperar También funciona Si está en el suelo Save click Botón derecho Como veis Casa Le damos otra vez Y volveríamos De nuevo A nuestro Humilde hogar Por lo tanto Ya no necesitaríamos Este portal Para nada Porque ya estaríamos Ya tendríamos Linkeado Nuestro mundo De Uy Bien Así es como Se transportaría Uno Entre dimensiones También funcionaría En este caso Con el end No lo vamos a ver Porque obviamente Allí estaría el dragón Y sería un pequeño Lío ¿Qué podemos hacer También Con las cosas También podemos crear Nuestras propias Dimensiones Pueden ser al azar O pueden ser Personalizadas Vamos a probar De hacer Una dimensión Al azar Para eso Necesitamos Los mismos principios Que hemos necesitado Antes En este caso Una link Panel page Para el de ida Link panel page Para el de vuelta Además Necesitaremos En este caso El book binder El book binder Lo podemos Bueno no Este no lo necesita Este no tiene ¿Cómo se dice eso? El buffer interno Perdón Solo para el cuero Vale Para hacer un descriptive book Que es la forma que tenemos De transportarnos A nuestras dimensiones Al azar Necesitamos Bueno Al azar Y sin ser al azar Necesitaremos Una cosita Que es Este objeto Simplemente Pondríamos Una link Page Aquí Pondríamos Uno de papel Botón derecho Y lo dejaríamos Ahí Como veis Tenía un pequeño Ahora Tenía un pequeño Book visual Que si le dais Aquí Pues no aparece Es importante Que sea así Para que sea al azar Simplemente Pondríamos Uno de cura aquí Y tenemos Nuestro descriptive book Con Por ejemplo Podemos poner Dimensión Al azar Como veis Se puede poner El número aquí Y ahora pondremos Aquí Dimensión Al azar Además Necesitamos Obviamente Crecear Nuestro Unlinked Linking book Esto es muy importante Ya que Cuando vamos A otras dimensiones Al azar Primero no sabemos Lo que nos vamos A encontrar Eso es obvio Si no No sería al azar Y además Obcurría Un pequeño problema Que es que No hay forma De volver al mundo Overworld Desde una dimensión Si no tenemos Un linking book Hay una forma Que es muy Muy rara Que es encontrar Fisuras En la dimensión En la que vayamos Pero pueden ser Bastante raras De encontrar Sin embargo Hay una forma Que es en creativo Que es utilizando Este comando Simplemente Cogeríamos Y escribimos Tpx0 Y de esta forma Volveríamos al Overworld En este caso Al spawn Que tendríamos Por allí Creo que lo tenía En este caso Iríamos al spawn Original Del mundo Del Overworld En este caso Que tener eso en cuenta También funciona Con otras dimensiones Pero no me sé Bien el número Normalmente Se suele crear Un número Acorde a la dimensión A la que estemos Bien Como veis Ya tenemos Nuestro Overworld O sea Nuestro linking book Por lo tanto Colocamos el Descriptive book Aquí Y veremos Esta pequeña Interface En la cual Nos indica Que tenemos Una página Blanca Que es lo que Nos indica Que la dimensión Es al azar Como veis Nombre Dimensión Al azar Y el creador En este caso Soy yo Por lo tanto Me pone El nombre Debajo Bien Ahora Una cosa También Que quiero Recomendar Cuando vayáis A otra Dimensión Sobre todo Si es vuestra Porque puede haber Problemas de Inestabilidad Es que llevéis Lo mínimo Indispensable Lo mínimo Indispensable Puede ser Un linking book Bloques Y un cubo De agua Simplemente Llevar eso ¿Por qué? Porque en las dimensiones Sobre todo Creadas Pueden llegar A producir Mucha inestabilidad Y al tener Mucha inestabilidad Digamos Puede ser Muy dañina Y tenéis Que salir De ahí Por patas Si en el caso De que ocurra Cualquier accidente Y mueres Pues no Mueres Con todos los objetos Es importante Sin embargo Hay que tener en cuenta Que si moréis Morís En esa dimensión El spawn point Que vais a tener Es el de esa dimensión Hay que tener Eso muy en cuenta Así que vamos Directamente A la dimensión Al azar Y a ver Que nos sale En este caso Parece que tiene Un tiempo nevado Por lo que puedo Estar observando Un clima nevado Perdón Como estoy Increativo Sé que no me va A pasar nada Wow Como veis Tarda bastante En generar el mundo Es como si estuviera cayendo Esto lo que suele Pasar también En servidores Cuando hay mucho lag Pues en este caso Se produce muchísimo lag Como veis Estamos en nuestro mundo Un mundo bastante nevado En este caso Vamos a coger un Puesto Una cosa que quiero mostraros Es como veis Estamos casi en 0,0 Que es normalmente Donde la dimensión Suele aparecer O sea Nuestros fanpons Suele aparecer En este caso Cerca de 0 Pero en este caso Estoy en menos 7,25 Tomadlo en cuenta Si vais a explorar por ahí Menos 7,25 Acordaos Bien Ahora vamos a Vamos a ver Que mundo tenemos Como he dicho Es al azar Y tenemos varias cosas Lo primero Es que Estamos en un Bioma de Taiga Hills El tiempo parece ser Que es Eternal Rain Y también estamos En un mesa plata Ah no, no, no Es nieve Es Eternal Snow Estos suelen ser Bastante raletas Estamos en una altura De 90 y pico Por lo tanto Estamos en superficie Y es un mundo estándar Por lo que puedo ver Tenemos estructuras De madera Como veis aquí El desierto Por lo tanto Estamos en un sistema De tres biomas Puede que sea de más Y estamos en tiempo De noche Pero no veo ninguna luna Vale Ya hemos visto El mundo que es Así que vamos a dar Por aquí una pequeña Vueltecita A ver si encontramos Una estructura Que siempre se encuentran En este tipo de dimensiones Vamos a echarle Un vistacete Normalmente Este tipo de estructuras Mal de que se me la Que es toda cosa mala Se suelen Mira como veis También hay Sistema de cuevas En esta dimensión Como he dicho Esta estructura Se suele aparecer En nos En un radio De 400 por 400 Con el centro Del spawn Es decir A 200 A cada punto Carrenal Más o menos Suele ser Bastante fácil De encontrar Dependiendo del mundo Y solo aparecen En superficies Hay que tener eso En cuenta Si estamos En un mundo de cuevas Que solo aparecerá En la superficie Normalmente En la superficie En un mundo de cuevas Suele ser Una altura De 128 Si 128 Suele ser Una altura De 128 Con eso También hay en cuenta Eso que veis ahí Son estructuras No voy a acordar El nombre Pero en este caso Estamos hablando Que son estructuras Ojalá estén desierto Porque es más fácil De encontrar Como veis Me tardo bastante En cargar Porque bueno Otra dimensión Pues suelen cargar Bastante lento Bueno voy a hacer Un pequeño corte Y cuando encuentre La dimensión Y volvemos Para que no se haga Muy pesado Bien ya estamos De vuelta Como veis Estoy en la jornada Menos 219 200 Y como veis Aquí tenemos Una estructura Que es la que Yo estaba buscando Un poco buqueada Eso si Pero al menos He encontrado Lo que yo esperaba Así que vamos A meternos dentro Y así vemos Que tenemos En esta estructura Como veis Esta estructura Está llena Completamente de libros Librerías Y como veis Tenemos aquí Varias cositas Que son páginas Como veis Aquí tenemos Escoche surface Vamos a coger A ver Escontinuous Combustión Amplify Normal world Spontaneous Combustión Y Otro Bien Esta es la forma Que tenemos De encontrar Páginas En las dimensiones En el cual Hablaré más tarde De las páginas No os preocupéis Es lo que viene después Cuando hablemos De las dimensiones Personalizadas Y como veis También tenemos Un pequeño secretito Que en cada esquina En esta O en esta Puede aparecer Un cofre secreto Y el cofre secreto Suele tener Bastante más páginas Y como veis Tienen páginas Muy guapas Hostia Ice Plane Spice Esta es Macanuda Overcast Y aquí tendríamos Darko Goodblock Interesante Pues como veis Tendríamos más páginas Extra Bueno Se nos faltaría Volver a nuestro Spawn Que estaba en el 0-0 Si recordáis Vamos a ver Si soy capaz De encontrar El Spawn Vale Por aquí Ahí estamos Soy incapaz De orientarme bien Macho Bueno Venga Vamos a trabajar Spawn Y veremos Como sería En este caso Entraríamos En el tema De las páginas Y como crear Dimensiones Postumentadas En cuanto lleguemos Al overwork Así que Nos vemos Ahora En cuanto Estemos ahí Bien Ya estamos De vuelta Para poder crear Dimensiones En este caso Personalizadas Necesitamos Un objeto Que se llaman Páginas Páginas Hay muchísimas Y de muchos tipos ¿Cómo se puede obtener Páginas? Bueno Ya me he visto Una forma de ellas Que es encontrando Librerías abandonadas En las dimensiones Creadas al azar Es una buena forma De farmearlas Sin embargo Hay otros dos métodos Uno de los métodos Que existen Es en las mazmorras Es un loot De mazmorra Es decir Cofres que pueda haber En las strongholds En las dungeons O en las mineshafts Pueden contener Páginas O si tenéis Algún mod Que cree dimensiones O sea Que cree dimensiones O no Que cree En este caso Mazmorra Ya puede ser Better dungeons Ya pueda ser Por ejemplo Towncraft Que crea mucho Mucho loot De mazmorra O parecido Nos encontraremos En esas mismas páginas En sus mismos cofres Otro de los métodos Que hay El tercero Y para mi El más El mejor Es encontrar Estos aldeanos En los poblados Ya que En las villas Se genera Una nueva estructura La cual Tiene páginas Incorporadas Y también Tiene algunos De estos Pequeños Aparatos Que tenemos Por aquí Y además Se genera Un aldeano Especial Que es el Archivista El archivista Nos permite Comprar Tanto páginas Como cuadernos De páginas Por un módico precio A veces elevado Dependiendo del tipo De página O dependiendo Del tipo De cuadernos Que nos ofrezcan Así que Vamos a comprarle A estos sombrecillos Lo que me han Ofrecido Para que veáis Como funciona En este caso El traer De nuestros Hombrecillos Narigudos Como veis Le damos aquí Obtenemos la página Pero si le volvemos A dar Como veis Ya tenemos El comercio Bloqueado Por lo tanto Hay que esperar A que se actualice Para poder volver A comerciar Como veis En este caso Nos ofrece Otra página Que es un bioma De infierno Simplemente Cada vez Hay que esperar A que En este caso Nos desbloquee Para que podamos Comprarle páginas En este caso Como veis Este nos está Vendiendo páginas Sin embargo Hay una posibilidad De que el traneo Sea un cuaderno De páginas Va a quedar Resultado Al fin Por ejemplo Este nos permite La construcción De ramíes Bueno Ya veremos Los tipos de páginas Y como veis Ahora Si Nos permite En este caso Comprar Un cuaderno De páginas Para que sirve Los cuadernos de páginas Bueno Lo primero Los cuadernos de páginas Vacíos Se crean de esta manera De acceder de cuero En forma de cubo Muy sencillito Y además En este caso Tenemos Como lo hemos comprado Nuestro amigo El pueblo Como veis Aquí tenemos uno Un poquito más caro En este caso De tiempo normal Si le damos Al botón derecho Veremos Que tenemos Unas cuantas Páginas Al azar Como veis Tenemos unas cuantas Tenemos en este caso Set Desert Bain Biome Sabanine Biome Thill Bain Distribution Natural Bain Color Como veis Eternal Snow Que era El clima Que teníamos En el El clima Que teníamos En la dimensión Anterior Coal Ore Block Black Color Dungeons Ravens Como veis También se puede generar Dungeons En las dimensiones Y también podemos Si le damos A self click Guardar En este caso Las páginas Que hayamos obtenido Como veis En este caso Me ha devuelto Porque hay que bajar Ya que cuando ve Que no hay slot Pues por un pequeño bug Pues directamente No guarda las páginas Como veis Simplemente hacemos así Otra cosa Que podemos hacer Con los notebooks Y ya lo habéis visto Antes es que podemos Ponerlos en estos slots De aquí Y podemos ver Las páginas Que tenemos Otra cosa Que se puede hacer Es copiar Las páginas En esta O sea Si lo que he dicho Podemos copiar Las páginas Si le ponemos Papel Y tinta En este caso A la mesa De escribir En este caso Papel aquí Y tinta aquí Simplemente le damos Botón derecho Y copiaríamos En este caso La página Que quisiéramos Como veis Aquí podemos Copiar esta Y además Podemos poner En esta parte de aquí La página Que queremos De esa forma También podremos Guardarla Dentro del En este caso Cuaderno Muy bien Y ahora vamos a hablar De las páginas Ya sabemos Cómo tenerlas Pero ¿Qué tipo de páginas hay? Hay mucho tipo de páginas En este caso Muchos tipos de símbolos Tenemos símbolos De terreno Que nos permiten La Digamos Mostrar El tipo de terreno Que hay En este caso Puede ser Modo cueva Modo normal Modo amplificado Muchos tipos En este caso Tenemos control de bioma Que nos indica La cantidad De biomas Que podemos meter Dentro De nuestra dimensión Puede ser 3, 2, 1 La distribución Puede ser grande Puede ser pequeño Puede ser medianos Puede ser un solo bioma Puede ser estándar Hay muchos tipos Alternaciones de terreno Como pueden ser Ramins Esferas O incluso Alternaciones Como podrían ser Fisuras Hay que mencionarlo Estructuras Por ejemplo Mazmorras Strongholds Pueden ser Pueblos O pueden ser Estructuras De otros modos Creo que eso No lo tengo muy claro Si se puede hacer Cuerpos celestiales Como pueden ser El sol La luna O las estrellas La iluminación Si queremos que sea Una iluminación Digamos Oscura Una iluminación Estándar O una iluminación Brillante El clima Que es nieve Que haga lluvia Que no tenga clima Que si tenga clima Clima normal Ese tipo de cosas Los efectos Es decir Aquellos efectos Especiales Que pueden crear Estabilidad O inestabilidad Dependiendo Del efecto que sea En este caso Puede estar Un mundo acelerado Que crea inestabilidad Puede haber meteoritos Que crean Estabilidad Puede haber Superficie ardiente Que puede crear estabilidad Luego tenemos Los modificadores Que lo que hacen Es modificar Son los parámetros Que modifican A todos aquellos Anteriores Es decir Por ejemplo Un modificador Puede ser Un bioma Un bioma Llegaríamos aquí Controlado en bioma Y cogeremos como modificador Un bioma Otro bioma Y otro bioma Por ejemplo Si fuera de tres Ahí estarían los modificadores Y por último Están en el último Pero no menos importante Que hacen limpiando Los modificadores ¿Qué hace el limpiador Los modificadores? Lo que hace es Quitarte todos los modificadores Que crean conflictos Con los anteriores Porque los que crean conflictos Suelen crear inestabilidad En este caso A las dimensiones Y esa inestabilidad Se puede transformar En decays Y los decays Pueden llegar a ser muy dañinos E incluso destruir Una dimensión Sobre todo Si aparece en la decay blanca Que es la más peligrosa Puede dañar al jugador E incluso matarlo Bien Que tenerlo claro Ese asunto Ahora que ya nos hemos comido Toda la teoría Vamos con la práctica Vamos a hacer Una dimensión personalizada Así que vamos a empezar Obviamente Eligiendo terreno Lo que vamos a hacer Lo que yo siempre suelo hacer A la hora de crear una dimensión Es copiar las páginas Vamos a buscar Un tipo Digamos de En este caso Terreno Me salía la palabra Que sea gustoso Para nosotros Hay un montón de terreno Aquí tenemos un mundo Void Que es un mundo vacío O si queremos hacer Nuestros propios mundos vacíos Es muy Normal hacerlo Estoy buscando uno Estándar Que sé que hay Ya que he estado Por aquí Trasteando un poquito Y buscando Páginas Por supuesto Las podéis ordenar Si queréis Este es muy importante Que es el Cream modifier Como he dicho antes Es más Yo no recomiendo Crear dimensiones Si no se tiene Un Cream modifier Aquí está Mira Este es uno De los terrenos Que yo busco Que es el mundo Estándar Muy sencillo Simplemente Por afuera Vamos a quitar aquí Cositas Que no vamos a necesitar Bueno el cuero sí Pero bueno Ya lo cogeré luego Tenemos en este caso Un mundo estándar Y ahora Vamos a ir directamente A controlador De bioma En este caso Un mundo estándar No le vamos a poner nada Controlador de bioma Venga Vamos allá Vamos a hacer Un controlador De bioma En este caso Vamos a coger Un medium biome Distribution Perdón El botón derecho El medium biome Distribution Nos pide Tres biomas Tres modificadores De biomas Por tanto Necesitamos elegir Tres biomas Vamos a elegir Biomas Por ejemplo Vamos a coger El último ¿Se acuerda? Que dijo Anda Este es muy raro Que es el Ice Plains Spikes Y esto También lo vamos a elegir Seguramente Vamos a ver si lo encuentro Era el último libro Muslim Island Shore Bion Mira Este me gusta Muslim Island Bion Que en este caso Es un mundo De bioma De Micelio Para el que no lo haya Nunca visto Meso Platón Meso Platón Meso Platón ¿Dónde encuentro él? De los Ice Spikes Aquí está Ice Plains Spikes Me mola Y vamos a coger Otro bioma frío Que podría ser Tranquilamente Vamos a ver Como hay tantos Ese es el problema Puede ser que hay tantos biomas Esto también lo vamos a poner luego Con Tyga Heroes Por ejemplo Como veis Ya tenemos tres biomas En este caso Muslim Island Ice Plains Spikes Y con Tyga bioma Vale Ahora lo que quiero Es Que Muslim Island Bion Tenga Micelio Este tenga hielo Con Spikes Pero este quiero que sea Por ejemplo Que el suelo sea De Dibujando Noxys Ese es el tipo de mundo Pobriscos Tempo normal Dibujando un bloc Que me mole Bueno Vamos a decir Que sea de Dirt Porque los de Ores Los que utilizar Para estructuras Para formaciones Perdón Bien Vamos a poner Que esto sea de vida otra vez Como veis Ya tenemos Lo que queríamos Que era el de terreno Contra el de bioma Y ahora vamos a Alteraciones de terreno El cual vamos a hacer Dos En este caso Vamos a poner El Star Fissure Que es una alteración de terreno Y le vamos a poner Que tenga Rapins Que lo he visto antes Y así ya tenemos Nuestra alteración de terreno Ahora vamos a buscar Estructuras Le vamos a poner Spikes Y estas Spikes Van a ser De Ores de Oro Por ejemplo Podemos hacerlo Hasta de Diamante De hecho Y hacer nuestro Paraíso particular De Ores Pero vamos a ponerlo De Oro Con Dole Block De Spikes Bien Ahora que ya tenemos eso Vamos a hacer El siguiente paso Que sería en este caso Estructuras Si, estructuras Para eso Vamos a coger Y voy a decir Que quiero Poblados A ver si los encuentro Podemos también Decirle que tenga daños Aquí Poblados Ahí está Maravilloso Tenemos uno con Poblados Los Poblados Pues eso Bueno Los Poblados no ¿Sabéis por qué no quiero Poblados? Porque Los Poblados Solo aparecen en Plains Y obviamente No tenemos Plains Por lo tanto Vamos a poner Que tenga Dungeons Mejor Y a lo mejor Hasta encontramos alguna Creo que tenía por aquí El de Dungeons No había visto Aquí está Muy bien Tenemos el de Dungeons Ya tenemos Estructuras Así que vamos a Cuerpos Vamos a ponerle Que tenga Una Estrellas Estrellas Que por ejemplo Un cuerpo Estrellas También podríamos Poner que tenga Más soles Pero no sé Yo tengo muy mala suerte Encontrando Páginas de soles Sinceramente Así que Ponemos estrellas Maravilloso Y que sean De color Negro Vamos a poner Que sean De color Negro Aquí está De color Negro No de hecho De hecho Mejor que negro Vamos a ver Que sea De color Púrpura Moradito Moradito Rico A ver si lo encuentro Como ya sabéis Aquí tengo páginas Como para una boda Tengo tres o cuatro libros Llegando de páginas Pero más o menos Pues usando tres o cuatro Me vale Ya tenemos Nuestros cuerpos Cuerpos celestiales Aquí ahora necesito Iluminación Vamos a buscar Por aquí abajo Uno que es Bright 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 Lining Que es luz brillante Esto no tiene que ver Con el tema Del sol O sea De digamos Dañar entidades Que están en superficie Es decir Puede ser una dimensión Que directamente No tenga sol Y no tenga luna Y que sea brillante Hay que tener eso en cuenta Es decir No porque sea brillante Se van a quemar los bichos Vamos con el clima En este caso Como tenemos un bioma así Super digamos De hielo y demás Aunque también tenemos Una en muslo maizland Vamos a poner Que tenga siempre nieve Ya que estamos No sé A mi me gusta Ahora que estamos cerca De la vida Pues venga Que tenga siempre nieve Y por último Los efectos Que añaden Estabilidad A nuestro Pequeño mundo Para eso Pues vamos a poner Que tengan meteoritos Por ejemplo Y que los meteoritos Tengan el color rojo ¿Por qué no? ¿Verdad? Por último Faltaría mirar El limpiador De modificadores Que debería estar Por aquí Que lo he visto antes A ver si soy capaz De encontrarlo A ver si está En la segunda página Aquí está Modificador De tal Bien Ahora Lo que tenemos que hacer Son dos cosas Uno Hacer dos Linking Pages Obviamente necesitamos Nuestro Nuestro propio Linking Book Porque si no Nos quedaremos En esta dimensión Así que Vamos a hacerlo En esa dimensión No en esta No sé No sé ni hablar Vamos a ponernos Clic así Y le damos Para tener Los Linking Book Ya preparado Y vamos a hacer Nuestro libro Vamos a poner Uno de cuero Y ponemos Un Linking Page Que es el primero Y ahora Vamos a ir poniendo Lo que queremos Mundo estándar Con una Distribución de bioma medio Mushroom Ice and Biom Ice Plains En este caso Con la rueda Si le damos Hacia abajo Nos volvemos Hacia delante Tened eso en cuenta Con Tiger Hills Que sean Con bloques De tierra Unas fisuras De estrella Con ravines Con estructuras De Spike Que sean De oro O sea Que sean De ores De oro Con Mazmorras Estrellas Oscuras De color Morado Luz Brillante Nieve Eterna Con meteoritos De color Rojo Y Con el Clear Modifiers Directamente Limpiamos Aquellos Modificadores Que estén Mal Preparados Así que Con esto Tenemos Nuestra Dimensión Personalizada Así que Ahora vamos a ver Si es estable O no es estable En este caso Diría que es estable Pero no se puede saber Hasta que veamos La dimensión Vamos a ver Que sale Como veis Por ahora ya tenemos El Eternal En este caso Eternal Snow Hay que decir Que si un mundo Es inestable Llega a producir Muchísimo lag Es decir Si pega un bajón De FPS Muy gordo Nos puede indicar Ya directamente Que esa dimensión Está mal De hecho Como veis Ha pasado algo Como veis No ha tomado en cuenta Muchas cosas Y me ha hecho aquí Un barbiturrico Bastante loco Así que Esto nos está indicando Que esta dimensión No está muy bien hecha Aunque Los ores Parece que están aquí Al menos Los de oro Esto es el problema De crear dimensiones Que pueden ocurrir En desastres naturales Como veis Hay relámpagos Que yo no había pedido Relámpagos Como veis No están tampoco Los biomas Que yo quería ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno pues Simplemente Que ha habido Una inestabilidad O sea Un problema En la creación de dimensiones Y ha creado algo Que no es Simplemente Pues vamos a crear Otra vez Mira pues Una de las cosas Que si han funcionado Es estos spikes de oro Que guapo Sin embargo En este caso Parece que la distribución De biomas No ha estado bien Bueno pues Así se crearían Biomas En este caso Pues no me ha salido Tan bien Como esperado Pero Sin embargo Ha habido cosas Que si han funcionado Con el suelo Por ejemplo Caso de estos spikes De oro O por ejemplo El caso de los Es que pedí Bloques de tierra Lo cual está bien Sin embargo Con el suelo Por ejemplo Me ha salido De netherrack Me ha salido Biomas Que no son Jungle edge Por ejemplo No había pedido Jungle edge Y creo que Me había pedido No había pedido Tampoco Que esto sea De netherrack Ni nada Por el estilo Estrellas No veo ninguna Obviamente Porque está nevando Un pequeño fallo Ahí Vamos a ir A 0-0 A ver si Soy que es para De ir a 0-0 Porque me pierdo Solo Mira Aquí tenemos Una fisura ¿Ves? Mira Eso sí que me lo ha generado Que es la fisura De tal Lo cual es maravilloso Bueno Pues ya está Así sería nuestra dimensión Aquí tenemos El punto de spawn Y así es como se crean Unión de dimensiones En este caso Tenemos una dimensión Llena de oro Todo lo que queramos Y más Para aquellos que sean Obsesos al oro O que Digamos Siempre le falta el oro O sea Yo Sí A mí siempre me falta el oro En mis mundos Así que bueno Parece que me ha quedado Una dimensión un poco rara Pero al menos Es estable De hecho No tiene ningún efecto Lo cual me sorprende Porque normalmente Las dimensiónes suelen tener Un efecto Digamos En ambiente Aunque el anterior Tampoco tuvo Y este tampoco Cosa que me Escalma un poco Así que bueno Así es como se crearían Nuestras propias dimensiones Se crearían Nuestros propios Las dimensiones al azar O podríamos Transportarnos Entre dimensiones Y eso es todo Lo que nos ofrece Mezcraft Así que Espero que os haya gustado El vídeo Que sabéis Si os ha gustado Y os ha resultado útil Le podéis dar un like Que es Gratiris Y que os la pique Un pollo Agur Y espero Alguna foto De dimensiones Que os dé por crear Que seguro Que a alguno Se os ocurre Algo muy Chulo Agur